Es el segundo encuentro de semillas originarias de saberes indígenas que propiciamos un espacio para que los caciques de las comunidades, los pihuá que son los jefes religiosos, las cuñacaray que son las mujeres sabias, tengan un espacio para hablar sobre lo que es la semilla en un contexto justamente donde actualmente a nivel global y en la región no está exento, donde aún hay disputa por la semilla. Y la semilla guaraní es fundamental en todo lo que es la cosmovisión y lo que es la identidad guaraní. Sin semilla no hay guaraní, ¿por qué? Porque no es una condición básica. Y sin guaraní diríamos que en la provincia de Misiones quedaríamos con una labor menos de lo que es misionerismo. Entonces todo tiene que ver con todo. Y la idea hoy es justamente, pasamos un documental sobre la semilla, ahora viene una primera etapa de un conversatorio que se está realizando ahora, que es sobre lo que es la cosmovisión buá a partir de un eje temático de la semilla, la naturaleza, el agua y la cultura, donde tanto los burbillá, que son los caciques, como los opuibuá y las cuñacaray, las mujeres y hombres sabios, están intercambiando entre ellos una conversación sobre ese tema y después una apertura con el público, que son generalmente los propios caciques de la comunidad y algunos invitados especiales. Y la segunda etapa es más bien poner en contexto la situación de la comunidad actual y a partir de eso buscar estrategia para un ajuste de tuerca en algunas políticas que se están realizando con la comunidad y que falta una mayor articulación. Están hoy 75 comunidades presentes, es decir, la lluvia de estos días en el interior no fue una excusa para los caciques que no salgan. Entonces fue muy impresionante la concurrencia, algo que hace bastante nos están reuniendo los caciques y algo... Entonces queremos que ese espacio sea un primer momento de algo que tenga una continuidad en el tiempo. El primer encuentro lo habíamos hecho en una comunidad guaraní que es Payantonio en Fracra, en el mes de mayo, donde participaron 34 comunidades y a partir de ese momento se planteó varias acciones y para culminar en este que es la síntesis de todas las acciones y del encuentro anterior. De ese trabajo en campo que se hace, ¿cómo notan ustedes que repercute, por ejemplo, el avance que hay en el mundo de las semillas transgénicas, por ejemplo, o de los venenos, el glifosato? ¿Cómo afecta eso a las comunidades a orígenes de emisiones hoy? Sí, son varios los factores. Generalmente, en forma directa, las comunidades no utilizan químicos. Entonces, ¿viste? No utilizan, ¿por qué? Porque la semilla es la base y la semilla no puede utilizar química porque si no, es decir, muere. Pero ellos no están en una isla, ellos son parte de un espacio territorial donde existen tantos vecinos lindantes como chacres lindantes. Y generalmente lo que más queda afectado son sus arroyos, que cada vez hay menos peces. Y después también las modificaciones de lo que es la naturaleza, el monte. Hay zonas que cada vez les resulta más difícil buscar materiales para hacer artesanía, remedios, casas, por ejemplo. Muchas veces yo tengo que utilizar algún material que no eran propios de las comunidades para hacer las casas, porque en los montes dejaron de existir materia prima o existen algunas. Entonces, sí o sí depende de lo que es todos los materiales extra comunitarios. Pero bueno, se está iniciando un proceso hace un tiempo también de prever el recupero de los montes en torno a las comunidades y en las propias comunidades. Y creo que Ecología están trabajando fuerte con lo que es la prevención de los robos de madera, que eso es importante, porque generalmente el robo de madera suele ocurrir en lugares bastante alejados y se conoce una vez que se consuma. Entonces Ecología en esa cuestión con las comunidades están trabajando un trabajo bastante interesante también de prevención. Es decir, que falta mejorar, falta, porque la dinámica también es muy constante. ¿Es esta entonces la manera de vincular a las comunidades, a la sociedad, pero sin hacerle perder su tradición y su costumbre? Por eso, el tema de las comunidades, es decir, hay muchísimas cuestiones que sí o sí las comunidades se van allornando. Eso no significa que deben dejar de se embugar. Porque muchas veces nosotros escuchamos, ¿cómo usa celular? Bueno, es decir, los rusos usan celular, los musulmanes usan celular, y los guaraníes son parte de este universo. Pueden usar celular, pueden tener auto, pueden tener, no sé, conectividad, pero pueden seguir siendo. Entonces la cuestión acá son otros valores, que es una cuestión mucho más profunda que la cuestión identitaria. Y para que esa situación identitaria sea fortalecida, también se necesita construir puente entre lo que es el mundo tradicional y el mundo convencional. Construir puente significa mantener lo mejor de una cultura e incorporar alguna cuestión de la otra que no afecte, que no dañe. El tema es justamente que la dinámica de la construcción de puentes sea de forma eficiente, no cualquiera, y que las políticas públicas estén más o menos articuladas y centralizadas. De esa forma también se puede crear un espacio de interacción entre los actores locales de las propias aldeas y el Estado provincial.